Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario Durante mucho tiempo el juez se negó Pero después dijo Yo no temo a Dios ni me importan los hombres Pero como esta viuda me molesta le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme Y el Señor dijo oigan lo que dijo este juez injusto Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche aunque los haga esperar Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy la palabra del Señor nos está presentando aquí entre la fe y la justicia Justamente esta parábola es hermosísima verdad porque nos está hablando de esta pobre viuda Que está insistiendo, está insistiendo, está buscando, golpeando puertas Especialmente pidiéndole a este juez que pueda darle la justicia por la que ella está clamando Pero sin embargo aquí está la otra partecita La justicia podemos decir versus fe Fe, fe significa adherirse, fe significa creer verdaderamente en aquello que sucederá Pero para que suceda algo aquí el Señor nos está mostrando O sea, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cuál es el camino? La perseverancia, buscar verdaderamente, golpeen y se abrirá Llamen y le van a responder y así sucesivamente Entonces, queridos amigos, esto es importante Verdad, que nosotros podamos entender que nuestra propia vida, nuestra propia fe Tenemos que movernos desde este punto de vista Este juez dice al final de cuentas que no teme a Dios Que no le interesan los hombres Porque se abre con la poder, se sigue a toda ella, por la sella posea En síntesis, esta señora, esta viudita Que no le deja que hasta comienza a fastidiarle Comienza a insistir tanto que dice Bueno, le voy a hacer justicia No tanto, ¿verdad? Por lo que puede significar para mí, ¿verdad? La propia justicia Si no que haya potas, yo ve, porque es demasiado insistente Le haré justicia Para que no venga continuamente a fastidiarme No hará justicia entonces Dios a sus elegidos Que claman a él día y noche Aunque los haga esperar Entonces, aunque lo haga esperar, queridos amigos Aquí significa para nosotros La continua búsqueda La lucha, la insistencia Es decir, la perseverancia En el fondo, en el fondo La fe es un camino también de perseverancia Es un camino en que nosotros Vamos poniendo las bases firmes En el Señor Creemos, se va a realizar Y estas son las consecuencias Evidentemente también De la fe El encontrar la justicia Que la justicia se pueda realizar En medio de nosotros Es decir Que el reino de Dios Se haga presente En medio de nosotros Va a depender mucho De nuestra perseverancia Porque si nosotros Hoy comenzamos Pero con Con Evidentemente Que nunca vamos A conquistar nada La consecuencia De la perseverancia La consecuencia De ese creer Que verdaderamente Tendremos El reino de Dios Que tendremos Un mundo mejor Que tendremos Una familia mejor Siempre nos va a pedir Perseverancia Se llama Anduvá Betín Y Carahilla Lleva una B.O.U Era vendedor Y venía entonces Justamente para cobrar algo Traía una factura Y después así Nos sentamos Y estábamos hablando Y después Y me preguntan Y le digo Ey, llego a estar Sufrida Que es la Se familia Porque yo era vendedor Y salía O mío vendía Electrodoméstico Que es a las 5 de la mañana Nacemos a Pepe A esa que he estado Pid a esa casa Por casa A mantener Y la ceroga A ser Lleva Oga A veces Se envidia Condia Etcétera Bueno Lo que sí Que después Este joven Cayó en la droga Cayó en la droga Y era un jovencito De 15 años Entonces Cuando mi esposa Me dijo Que estaba En algo raro Porque se llama Y la ceroga A la 8 Ese carne Oga Senaimí Pepe Y la hace familiar En el sentido De Ese estar presente Pero sí Yo estaba Dice presente En cuanto a la economía Y todo lo que necesitaban Pero No les demostraba Ese amor Verdad De un papá Pepe Y no me hacía caso Dejé Dice Y le dije A mi esposa Bueno Y dice Me costó Tres años Padre Pero tener que Acompañarle Acompañarle No como un policía Sino que Estar presente Y entonces Procurar Que verdaderamente Este conmigo Yo estar con él Ser un padre Diferente Entonces Volver a encontrarnos Y lo único Que pudo cambiar Fue justamente Esa perseverancia Después de tres años 18, 19 años Pepe Entonces Pepe Llegó a cambiar Entonces Queridos amigos Esta es la verdad Lo que aquí El evangelio Nos está diciendo Es la perseverancia Golpear La fe Porque Oguero viá Oguero viá Que podía haber el cambio Y lo conquistó ¿Por qué lo conquistó? Porque de cierta manera Se empeñó En eso Que él creía Pidamos esta gracia Entonces Para que nosotros Entendamos Que es nuestra Perseverancia Nuestra lucha Con esa gracia De Dios La que hace posible El reino De los cielos Que así sea Que así sea No 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 No